Bienvenidos a Noti Arroba. ¿Se imaginan a Rubén Darío Insúa en Liga? Así es, el poeta lo confesó ante la prensa capitalina que en el 2014 fue llamado por el cuadro albo, tuvo conversaciones con los dirigentes, pero finalmente no pasó a mayores, puesto que se resolvió todo el tema con su bel día, quien continuó al mando de Liga de Quito. El poeta hubiese sido una buena opción para el cuadro de Liga, recordemos ha pasado por un sinnúmero de clubes aquí en el fútbol ecuatoriano, Barcelona, Deportivo Quito, también por el Nacional e incluso Liga de Porto Viejo. ¿Quién sabe más adelante? Nos vamos a los ecuatorianos en el exterior y Jordi Caicedo, la gran figura del sub-20 en su momento, sigue siendo titular en Bulgaria, en el CSK de Sofía, donde en esta ocasión clasificaron a los octavos de final de la Copa de ese país con una victoria 3 por 1. Bien por Jordi Caicedo, muy bien. Nos vamos también a lo que ocurre en México, donde son 19 los ecuatorianos que juegan en primera. Y muy buenas noticias, porque al parecer todos los jefes de los clubes están haciendo lo imposible por conseguir vacunas contra el COVID-19, para que esta llegue a los jugadores, a sus familiares y también a todos los empleados del club. En buena hora. Muy bien, también nos vamos hasta Rusia, porque tal vez hace poco no escuchábamos muchas novedades de Cristian Novoa, pero el SAR vuelve a ser figura y esta vez parte del once ideal de la fecha 20 en Inglaterra, en la Rusia, perdón, luego de haber puesto una asistencia, no, no una, dos en el último partido. Muy bien, por el SAR nos trasladamos inmediatamente a lo que ocurre también en el fútbol internacional. Y qué pesadilla que vive Paulo Dybala. No logra recuperarse el argentino desde el 10 de enero que no juega. Sí, y este será su octavo partido consecutivo de la liga en el que no puede estar y no puede ser tomado en cuenta por Andrea Pirlo, por esa lesión en la rodilla, que al parecer ha sido más grave de lo esperado. Cuatro partidos de Copa Italia también se perdió, también la Supercopa Italia y partidos de Champions League. ¿Qué será de Paulo Dybala? Al parecer en este ritmo no llegará tampoco a la convocatoria de la selección argentina a fines de marzo. Esto fue NotiArroba.